Hola, a continuación conoceremos la asignatura Gestión Aduanera y Cambiaria. Es una asignatura de especialidad ubicada en el noveno periodo para la Escuela Académico-Profesional de Administración y Negocios Internacionales. Con ella se desarrolla, en un nivel logrado, la competencia transversal Evaluación del Entorno de Negocios y las competencias específicas Gestión Comercial Internacional y Gestión de Empresas Internacionales. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Conceptos básicos y administrativos de la actividad aduanera, la nomenclatura, el valor aduanero y la obligación tributaria, regímenes aduaneros de importación y exportación, regímenes de perfeccionamiento, tránsito, depósito y regímenes aduaneros especiales o de excepción. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar propuestas de la gestión aduanera basadas en el tipo de importación y los beneficios que otorga la normativa vigente. Asimismo, identificará alternativas de desarrollo de negocios internacionales basadas en la moneda, tomando en consideración el tipo de cambio. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias!